Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, indaga sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se están pensando colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Caneloto entrevista a Silvia Beto, ella es maestra, es también maestranda en la Universidad Pedagógica Nacional, es profesora en el Instituto de Formación Docente Nº 29 de Merlo, Provincia de Buenos Aires, y también regente en su equipo de conducción. Silvia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Silvia, vamos a aprovechar tu doble rol como regente, como profesora de un instituto de educación superior en Merlo, para preguntarte y conocer un poco cómo fue la enseñanza y también la tarea de la dirección, de llevar adelante la responsabilidad de conducir una institución en tiempos de pandemia. ¿Con qué problemas tuviste que lidiar centralmente? ¿Con qué dificultades te encontraste? También, ¿qué quedó de positivo de esta experiencia, aún cuando sigue siendo, la estamos transitando, digamos, pero como para empezar con algún nivel de reflexividad sobre eso que nos está pasando? Bien, en principio, nosotros teníamos previsto, como todos los años, el curso de ingreso de marzo, el curso que da la bienvenida, en la que ponemos mucho trabajo y mucho empeño para recibir a los ingresantes, y poder, digamos, albergar a los que se sientan, digamos, recepcionados, incluso en esa masividad que supone cada uno de los ingresos cada año en el Instituto 29. Tenemos ocho carreras. Y en ese sentido, entonces, la emergencia sanitaria nos encontró con una semana de ingreso presencial y tomar la decisión de qué pasaba con ese ingreso y le dimos, decimos, como contábamos con la plataforma Info, darle continuidad a partir de la virtualidad, animarnos a probar cómo podría ser el ingreso en la virtualidad, un poco también ensayando acerca de esa posibilidad, pero muy conscientes de la importancia de generar materiales, las clases escritas, y ya ir trabajando sobre esta necesidad de pensar actividades que permitiesen que los estudiantes participasen, los estudiantes en general, y al mismo tiempo que los profesores pudiesen seguir esas participaciones. De modo tal que para nosotros el ingreso fue una interesante prueba de ensayo de cómo podríamos anticiparnos lo que venía, por decir, prepararnos para lo que venía. En ese sentido, y fortalecidos también con la experiencia de una organización institucional que año a año prevé una serie de acciones en torno a cómo llevar adelante las acciones del instituto, pudimos ir anticipándonos a lo que venía y ver cómo eso se proyectaría en la virtualidad. Entonces dijimos inmediatamente que de ninguna manera podíamos poner a nuestros estudiantes para que estudiasen el año que les tocase cursar en once aulas virtuales diferentes. Entonces pensamos que de alguna manera teníamos que hacer agrupamientos por disciplina, y en ese momento la Dirección de Escuelas, la Dirección de Educación Superior, saca un documento donde da una orientación clara, precisa, de cómo podría ser esa organización, y eso nos ayuda también a pensar el agrupamiento por campos. Y así es como en este doble juego de formar parte del equipo de conducción del instituto, pero además de ser profesora, fuimos transitando los desafíos que suponía eso. O sea, ¿con qué criterios los campos? De acuerdo con esta comunicación de la ADES, nos organizamos por campos de saberes específicos, el campo de la práctica, el campo de la formación general. Entonces entendíamos que teníamos que organizarnos para preparar las clases, y esto ¿qué suponía? Publicamos alternadamente cada uno, desde una mirada más disciplinar, y entonces se distanciaban las clases, pero cada uno más o menos se mantenía en lo que sabía, en lo que creía que podía ser, o conformábamos clases por campos. Esa pregunta fue un gran desafío. Hay campos que pudieron transitar esa nueva perspectiva de pensar una clase fusionando disciplinas. Por ejemplo, el campo de la formación general en algunos casos. En el campo de los saberes específicos, tal vez eso resulta algo más complejo. No obstante, en algún caso, por ejemplo, como el profesorado de educación primaria, buscamos encontrar en el diseño curricular del nivel primario, algunos ejes de trabajo común que nos permitieron, por lo menos en un comienzo, organizar clases en común, revisando enfoques. Y entonces ahí también aparece como un desafío, ¿no? ¿Qué es lo común en la formación de un docente cuando hablamos de las disciplinas que conforman el campo de los saberes específicos, ¿no? ¿Qué tienen en común naturales, sociales, matemáticas, prácticas del lenguaje, como para mostrar que está pensando al maestro, y ese maestro pensando a los niños que son quienes van a ir a la escuela, ¿no? ¿Qué podría conformar lo común en esa área? Eso común, perdóname y te interrumpo un segundo, ¿eso común venía pensado desde un problema, venía pensado desde un contenido transversal? ¿Cómo se pensaba eso común? Pensando, digamos, en lo que nos propone el diseño curricular de primaria, lo atravesamos como por ahí, por distintos ejes, por ejemplo, ¿cómo piensa un niño de primaria? O sea, poner en juego qué necesita para aprender un niño en primaria, digamos, ¿cómo se apropia uno de algo que tiene que aprender, no? Y el niño en particular en este caso, la posibilidad de que lo tienen en común en cierto sentido, y esto tiene que ver con apropiarse de ese objeto, poder manipularlo, poder hacer aproximaciones sucesivas a ese objeto de conocimiento, partir de preguntas problemáticas, es decir, pensar un aprendizaje por problemas, basado en problemas. Esto, más o menos, en común, o sea, plantear situaciones en donde yo tenga que ponerme a hacer algo con ese saber, como para poder después sistematizar algunas recurrencias, sistematizar algunas acciones, y poder conceptualizar, por decir de alguna manera, ¿no? Pero nosotros buscamos poder encontrar lo común en la escuela, bueno, ¿qué importa cuando uno va a enseñar naturales o cualquiera de los espacios areales? Y en ese sentido, entonces, buscamos la imagen de una escuela, o sea, partimos acerca de una institución, partimos, bueno, ¿cómo se dan los saberes? Esto fue a partir de una película, entonces, donde hay una escuela que se pone en marcha, una escuela que muestra su cotidianeidad, y entonces, ahí cómo iban apareciendo las distintas disciplinas y las decisiones, cómo se toma, cómo se discute, qué hace un docente para pensar la enseñanza, para diseñar, cómo mira a los alumnos, cómo pone la mirada en esos alumnos, cómo discute con la comunidad, o con el equipo directivo, las decisiones que va tomando, cómo se ampara también en esas decisiones institucionales, que son su resguardo. Este tipo de cosas fue lo que constituyó, digamos, este tipo de decisiones fueron las que nos permitieron tomar algunas decisiones, pero quiero decir que esto no es sin conflicto, no es sin discusiones y sin sentir, o sea, a veces, y acá sí lo veo también desde el lugar de regente, es como acompañar al docente las decisiones que toma, porque realmente siente que renuncia, que resigna aspectos de su enseñanza que en tiempos de presencialidad le parecían indispensables o considera indispensables. Entonces esto supone toda una toma de decisiones que tiene que ver con precisamente esto de lo que se habló tanto este año, de un currículum prioritario, priorizar algunas decisiones, algunos contenidos y confiar en que eso que priorice va a poder ser retomado en años sucesivos para poder ser profundizado, resignificado. Entonces, ¿qué se decide? Bueno, esto es objeto de discusión. Y en el marco de esta toma de decisiones y de estas dificultades, lo que resulta interesante también es la posibilidad que da la virtualidad para encontrarnos todos. A veces en la presencialidad, la posibilidad de reunirnos se hacía sumamente compleja. Y acá estamos, discutimos, y nos hemos podido poner a pensar sobre algunos conceptos básicos incluso. Todas estas discusiones nos llevan a... Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de contenidos? Cuando nosotros decimos contenidos, Entonces, empezar algunas discusiones de las didácticas específicas que nos debíamos y que recién iniciamos. Que ahí hay algo para apostar a lo que se viene, de no perder el hilo de estas discusiones que nos encontraron mirando desde otros lugares aquello que nos parece que es lo propio de nuestro hacer. Pero uno de alguna manera en estas decisiones también va encontrando lo importante, se va encontrando con aquello que decide que es lo importante y lo toma como algo que tiene que trabajar y profundizar para ver si efectivamente ahí está lo importante o tiene que seguir buscando. O sea, pero esto también me parece que muestra la importancia de contar con documentos de orientación, con los diseños curriculares. Hablo, por ejemplo, en este caso del nivel primario para la formación de los maestros, que pueden tener algunas cuestiones para modificar, que tienen cuestiones para discutir, pero que al mismo tiempo son sólidos, que han marcado una decisión respecto del docente de primaria que la provincia quería formar o pretende formar. Seguramente va a tener revisiones, pero no obstante, volver a posicionarnos en una mirada sobre el horizonte de formación que uno tiene para los docentes del nivel, eso es muy valioso. Entonces, en esta necesidad de encontrar maneras de darle respuesta a la emergencia sanitaria, volvemos a mirar esto que nos constituye y si es una base sólida está bien. Recuperar las fortalezas en las que se posiciona nuestro trabajo cotidiano, eso es un un hallazgo interesante, parece una obviedad y sin embargo nos fortalecemos en una experiencia de trabajo que nos permite sostenernos y desde ese sostén poder despegar hacia el desafío que fue pensar la enseñanza o que sigue siendo pensar la enseñanza en estos tiempos. Otro tanto nos ocurre... Sí. No, no, que es muy interesante lo que decís porque además articula si querés los tres niveles, el nivel de la política pública, dando los lineamientos y habilitando, acompañando incluso el pensamiento y las dificultades, el nivel de la dirección del instituto, acompañando, sosteniendo, problematizando también con los docentes y a los propios docentes con lo cual se da como una serie de círculos concéntricos que van modificando prácticas que hasta acá parecían inconmovibles, ¿no? Entonces a veces en estas cosas mencionabas que son muy interesantes porque probablemente alguna de esas cosas quede, además, como bien vos lo dijiste, bueno, por citar una cosa de perogrullo, el hecho de que tengamos un Zoom nos permite encontrar a todos que por ahí lo presencial no lo hubiera permitido, digamos, y muchos planteamos eso, bueno, cómo no nos dimos cuenta antes de esto, pero un poco en la línea de lo que vos decís. Te hago una pregunta más antes de concluir. En relación con la conectividad y eso, ¿cuál era la situación de los estudiantes? Si tuvieron ahí dificultades, ¿cómo tramitaron ellos? No solo por la falta de medios, sino también quizás por la falta de costumbre, de uso, de comprensión de cómo funcionan y cuáles son las utilidades, cómo aprovechar eso, ¿no? Yo pienso en general por supuesto que hay problemas de conectividad porque Merlo es un distrito muy grande con mucha heterogeneidad y al que le pasan las mismas cosas que se notaron y que muchos ya han dicho respecto de la desigualdad que se hizo evidente a partir de esta crisis sanitaria. Ahora bien, en general los estudiantes han respondido haciendo un gran esfuerzo intentando buscar las maneras de conectarse, de modo que en la inmensa mayoría se pudo subsanar la cuestión pura de la conectividad. Ahora bien, esto de estar acá se nos plantea una cuestión importante que tiene que ver con la producción de los textos el acceso a los modos de lectura la posibilidad de acceder a una alfabetización más plena a partir de un dispositivo que por ahí no es el ideal por ejemplo un celular es algo sumamente valioso es algo indispensable en la actualidad no obstante la escritura en un celular tiene unas dificultades y marca unas distancias y restringe una mirada sobre el texto sobre lo producido y sobre lo que otro me envía que marca claramente una dificultad y hay también un acceso desigual a la propuesta de enseñanza y a la posibilidad de producir algo desde los cánones académicos incluso uno podría pensar o sea más pleno quiero decir más pleno si participa si se conecta pero tiene esas restricciones y al mismo tiempo los estudiantes nos ponen en evidencia que con esos celulares pueden hacer cosas maravillosas respecto de la combinación de imágenes la grabación de un video nosotros mismos nos hemos descubierto usando el celular para nuestra práctica que antes no o sea le hemos dado un uso mayor hemos expandido ese uso tiene este doble juego ¿no? de la posibilidad de ir explorando y conociendo las posibilidades de la tecnología pero eso es de una distribución desigual o sea eso no no lo podríamos generalizar lo hemos resuelto lo seguimos resolviendo como podemos incluso dentro de lo que es el CAI el Consejo Académico Institucional se conformó una comisión para atender particularmente a algunos casos de estudiantes que no pudiesen acceder a la conectividad como para asistirlos de alguna manera específica pero eso se han sido menores esos casos pero sí me parece interesante que como desafío a futuro también nosotros pensemos respecto de de esto que está en juego en la actualidad y que tiene que ver con el acceso a la conectividad y a los dispositivos que permiten prácticas más más amplias de de trabajo si es que esto porque vamos a sumar seguramente lo que tiene que ver con la virtualidad a nuestras prácticas o sea esto nos marca precisamente en el hallazgo de sus posibilidades nos marca una necesidad de incluirlo en nuestras prácticas cuando volvamos a la presencialidad de hecho ya en el diseño curricular nuevo de lengua y literatura hay algunos espacios curriculares que se conformaron como virtuales existía esa posibilidad y entonces acá ya hay algo que da para profundizar en esa en esa experiencia de combinar lo virtual con lo que sin duda sin duda sin duda y hay que hacerlo como decís con las posibilidades que te permitan jugar más ampliamente con con la la potencialidad de de los dispositivos donde los celulares sirven para paliar pero no sirven para los usos más complejos a lo que uno apunta en la formación está muy claro bueno muchas gracias por este rato por los conceptos que estuvieron muy claritos y además dibujan también una condición de esta situación en un instituto de formación docente en Merlo digamos con las condiciones sociales propias del AMBA digamos está más que claro gracias yo no quisiera despedirme sin decir algo que también es un problema propio no quiero abusar del tiempo pero algo que sin duda nos marca también y nos sigue marcando un desafío es la práctica docente porque si hay algo que nos constituye y que es el eje de nuestra tarea es la formación de docentes y en esa formación el corazón o el eje vertebrador de cada una de las carreras es el espacio de la práctica o el campo de la práctica esto también se ha constituido en un desafío que nos obligó a tomar decisiones novedosas y a pensar la práctica desde la virtualidad en conexión con algunas instituciones educativas conformadoras pero también revisando en este trayecto de formación de los estudiantes otras prácticas que permiten revisar y repensar cómo pensamos la planificación docente por ejemplo o sea cómo profundizamos algunos aspectos que por ahí la velocidad o lo vertiginoso de la presencialidad en cuanto a los chicos que están yendo y viniendo a la escuela ahora en un periodo como más reposado que se ha lentificado de alguna manera nos permitió ahondar un poco más en la conversación con los estudiantes respecto de las decisiones que toman para llevar adelante o cómo están diseñando o pensando la enseñanza y eso también es es algo para para seguir pensando ese es un trabajo que se viene pasar el limpio y retomar las experiencias y poder objetivarlas ahí hay una tarea para aprender que es muy interesante sin duda muchas gracias gracias a ustedes a ustedes por la invitación al contrario a ustedes a ustedes Gracias por ver el video.